Luego de los fuertes rumores de que el gobernador Alejandro Muradino Josa nombraría como su coordinador general de la Secretaría General de Gobierno en la Cuenca del Papaloapan al director estatal de Ganadería, Gabriel Cuenavarro, este no descartó que se pudiera dar ese nombramiento, sin embargo, dijo que por el momento se está enfocando en los trabajos con respecto a su área, sobre todo los proyectos generados en el sector bovino, para darle una pronta respuesta a los ganaderos oaxaqueños. No, mira, hay que ser muy respetuoso con los tiempos y muy respetuoso con la Constitución y con los cargos que hoy ostentamos. Hoy yo soy director de ganadería del gobierno del Estado, director de fomento pecuario, y pues bueno, el tema ganadero es el tema que hoy me compete, se especula que voy a venir a otro cargo, pues bueno, de alguna manera porque el gobernador me ha dado la oportunidad de atender otros temas, pero tenemos que ser muy responsables, hoy soy director de ganadería y si bueno, en lo posterior se diera la oportunidad y el gobernador me invitara a ocupar otro cargo, pues bueno, lo haría con mucho gusto. De esta manera mencionó que la idea de obtener un nuevo cargo no le desagrada en lo absoluto y dijo que sí existe interés de su parte, ya que volver de nueva cuenta a su tierra sería muy grato y sobre todo contar con la suerte de trabajar al lado de sus paisanos de esta región, pero enfocándose con una estructura sólida a nivel estatal, mientras tanto añadió que continúa manejando el cargo al que fue encomendado. Soy tuxtepecano, aquí tengo mis orígenes y aparte soy un enamorado de esta tierra, pero bueno, hoy el gobernador me pidió una encomienda y la estoy atendiendo y estamos, pues vamos a dejar una huella importante en la ganadería del Estado, hay que vivir el presente, hoy soy director de ganadería y pues lo único que puedo decirles es un saludo a mis paisanos que cuenten con un servidor, hoy pues soy parte de este gobierno, soy el único tuxtepecano en el gabinete y sin duda que van a contar con un amigo, con un aliado, no solo en la ganadería sino en lo que yo pueda ayudarlos. Por otro lado, dijo que está casi listo el centro de acopio para los ganados de carne y engorda, así también adelantó que está por concretarse una fábrica de alimentos para ganado y el proyecto de cruza de animales del Estado de Nuevo León después de haber realizado convenios con el gobernador de esa entidad, Jaime Rodríguez Calderón, para mejorar la calidad de las razas bovinas en el Estado. Con información de Alejandro Morales reportó Ernesto Bamboli Joven.